2 con 5 2 con 5 2 con 5 me tomo media guía y tengo pa' que ya esta medicada el hombre que quiere que yo no me levante por las mañanas madre mia dice mi novia que vende drogas legales que el que quiera que avise y supuestamente el jefe de servicio de urgencias de allí de la plana que va a y me duele 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 ese es bueno por eso por eso por eso que el que quiera que avise Alberto sabe mi numero si, si, si por eso vamos defendiendo sobre la zona hay dos condraba nada malo acabamos con el que quera esa debemos y a y Voy a correr en el falo No se extiende sobre la zona, mucho cuidado Estamos cusidos Tiende el recreo, listos para despliegue en la zona de guerra Onda Trato de recompensa A la victoria Que es el camper de esas No, no, no Al fondo, al fondo Aquí cerca A ver Ah, vale Estoy ubicado No, ya liado Un enemigo defiende sobre la mina Un enemigo defiende sobre la mina Y junta a los enemigos de la zona Un enemigo Nada Un enemigo Cabeza Un enemigo Un enemigo Un enemigo nos hemos separado, hemos caído dos y dos y bombiamos caído por el otro lado venga coño UAV enemigo en activo un mierda de perotón se redespiega objetivo de recompensa activo dejarme a Argo si aquí está por aquí ya venga sube para arriba mejor no lo ha matado pero tengo que hacer de poder a todos con el enemigo en activo este que está gestionando tu posición si, aquí hemos buscado los tenemos a por todos a ver UAV enemigo en activo hay ha aceptado un poco de pasta la pasta es nuestra la pasta es nuestra No hay compra aquí. Hay que ir allí. Indicando punto de desgracia. Ah, sí. Hay aquí en persona. Envío coordenadas de punto de desgracia. No basta, pero... Ya tenemos dinero de bomba. No te apedes tú. Allá estoy apediendo. No te apedes tú. Vale, sí. Aquí hay algo de pastel. ¿Quién quiere una máscara antigua? Yo tengo... balas, ¿eh? Debe caer uno, ¿eh? Creo que en el techo. Mira, todo el techo nuestro. Está... Le he dado... Al cazabulla este. ¿Te ha cargado, Carmela? Está muerto. No, 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 no se ha muerto. Sí, Carmela lo ha matado. No, se va a matar Arugat Cuidado Si, si, ya es de aquí Se lo dejó, da igual Se lo dejó de aquí, mamá Da igual Caja de subunitos matada, asegura la verdad ¿Dónde están? Abajo Abajo Abajo, acá está abajo yo Abajo, atrás, 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 atrás Abajo, atrás, 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 atrás Nueva zona segura, resaltada UAV enemigo en activo Qué pasa? Si, Angelito Vamos tú Están chaleco Siéntate Voy a atacar Cuidado Que diven No se si voy a matar Siiii Siiii Por aquí quitársela La voy a quitarse Y hay que ponerla en la mesa Muerto Aminazan el trasalancos Soldado enemigo cerca Que quita el curro ¿Este también está pintando baltos ahora? ¿Sabes que este estaba el Mario del de este? Ah, está el tu y el de este Ah Que se me enseñan Mario la foto de esta Ah Que se me enseñan Mario la foto de esta Que se me enseñan El de este también no? El de plástica No Hay uno a nueve metros Si Dos Están dentro Uff Andando no se donde Casi compi Ahora no lo sabe ninguno Six Me he cargado yo a una Me he cargado yo a uno No se Se He he encontrado un contrato He 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 encontrado un contrato Un que la que la pesa Endicando punto de dobo Objetivo de recompensa marcado Eliminalo Yo voy pa arriba ¿Dónde estaba? Ahí está el disparado Está vuelto para abajo Hasta la oficina Hay una que había, está armado Están todos sin chaleco Aquí estamos, cuantas cosas puedo hacer Me cuesta bajar la escalera para ir a comer Necesitamos reconocimiento aquí ¡Toma! Me los he cargado a los dos Tengo que parar la partida casi, casi Antes tenía que salir tranquilamente Ahora tengo que salir, sacar el cojín con las muletas Voy a parar el momento atrás Los precios han vuelto a la normalidad Quedáis veinticinco Va bastante bien Tenemos uno arriba Va eh El rival se está avanzando El rival se está avanzando Continuo de la recompensa Atábil un perfecto Y aquí está Otro La victoria Ok Una del esquina Veinticinco You've got Se está avanzando Un rifle Eliminar al objetivo de la recompensa Sube ese slav Lle, le doy He podido usar el arma Un miembro del pelotón se revestiga Bajo, ojalá Sube ahí Buf Vio uno hacia arriba Ataque aéreo que va? Hay otro aquí Dos, son dos, son dos ¿Lo voy? ¿De dónde tú? No sé Es nada No sé Creo que me han dado de las casas Tengo placas Tienes vasca para revivirnos No sé Para... Mira aquí atrás No puedo revivir Voy contigo, voy yo contigo Bueno, pues revivimos uno cada uno Bueno, revive tú Y yo compro UAV O no, compro armamento Venga Tienes para acá, eh Con nosotros tú Tienes aquí Tienes aquí, perdón He marcado nuestro destino Debemos dirigirnos a... Al vida, al vida, tú He tirado el armamento aquí, perdón Aquí, aquí Fijando punto de encuentro Tienes aquí Tengo una caja de placas, eh No os preocupes A ver si Puedes retirar por ahí ¿Hay gente por aquí? No hay más Sí Se ha tocado Vamos, vamos Queda uno, está con vosotros Hay uno arriba con vosotros, tú Por aquí, eh Por aquí, eh ¡Ahí no! ¡Gurute-pupu! Al, tuve, lo de asalencia he patatado Si ¡Muuh! ¿Portada, eh? A la vez ¿O te vamos, a ver un día a traeripato? ¿Cuál te va cae, lo voy? Gracias por ver el video.